Todo listo, estamos listos y preparados para hacer de esta noche algo inolvidable Mis amigos y seguimos adelante, mandando un saludo hasta el Estado de México Y a toda la familia Ocampo un fuerte abrazo y les dedicamos este guapango El Pabidonavido Ya se reventó y columpiaba, de ellas se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que llamaba Bienvenido el Pabidonavido, ¿dónde está? Esposa Navidad, componernos el vestido Arreglándose el Pabidonavido, la hija del Pabidonavido Y el cordón del Churrón, ¿ver? El que quiere decirle amigo, tres cosas de tener Con la silla o en caballo, con las patas pa' correr Bienvenido el Pabidonavido, ¿dónde está? Esposa Navidad, componernos el vestido Arreglándose el Pabidonavido, la hija del Pabidonavido Y el cordón del Churrón, ¿ver? Y báilale viejo Es quien enamorado y no tenga que gastar Que le sirva el jarro de agua, que se puede remojar Bienvenido el Pabidonavido, ¿dónde está? Esposa Navidad, componernos el vestido Arreglándose el Pabidonavido, la hija del Pabidonavido Y el cordón del Churrón, ¿ver? Ya me voy para Macaleña, a ver a las macaleñas A ver si bala la espada, a la saco de las niñas Bienvenido el Pabidonavido, ¿dónde está? Esposa Navidad, componernos el vestido Arreglándose el Pabidonavido, la hija del Pabidonavido Y el cordón del Churrón, ¿ver? ¡Nos vamos! ¡Saludos y hasta el próximo video!